Nuestro mundo te entrega, mi tiburrín te entrega, ven y darte una huelga, desde la PPM y una huelga de la Antáfrica. Tico de la, tierra de la auténtica, si no sabes planear, verdad no hay mucha leyenda. Mi clavo es mi niuera, mi foca en la iglesia, no hay hermoso, mi amor como Timus, semenar y tonso, mi música, cerveza y agulloso, los pibes de pinta la cara como el Ben Palomso. Rapeo con la fe y yo lo has comprado, camino en este mago, te metes en varios hearts, son animados, dolor a charro, color a barro, demasiados motherfucking largos, también hay gente digna como barrios, ride the pockets hermano, que no pueden pararme esta mano, la realidad es duro y desaluda en todo estado, yo me conformo cuando escuchas nada, este bote hace rex, no ni yo escucha, escucho tu malestar, que la gente es la mía, todo en relación en plan, la buena mierda me viene a buscar, y yo tu atuato suey, a cada percusión es sonrapera, y yo... ¡Ciili pollos! ¡Ciili支持 miempie! ¡Esta la material mar rural! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!